El parlamentario publicó fotografías de un encuentro con el empresario venezolano y expresó su respeto por Mendoza Gilbert Caro, diputado a la Asamblea Nacional y excarcelado político, tuvo un encuentro este jueves con Lorenzo Mendoza, empresario venezolano, durante una misa. Caro expresó su respeto por el presidente de Empresas Polar, Anoche me encontraba en misa por un buen amigo que ha fallecido. Tuve oportunidad de recordar anécdotas y de compartir con grandes personas entre ellas con una persona que respeto mucho, escribió en su Twitter. El parlamentario señaló que, a su juicio, Mendoza es una figura positiva para Venezuela, una persona que representa crecimiento, progreso y amor por lo nuestro, el señor Lorenzo Mendoza. Portabola, portabola, enlaces patrocinados, enlaces patrocinados, enlaces promovidos, enlaces promovidos, te recomendamos Herculer Conditioning is now finally affordable thanks to Hercul. Read more. Handmade the Discovery of a Lifetime 4 Old Travellers Undo y Fashionabletes Exist Striped Maxi Dresses Fantasy Acording to Man Y Fashionable Undo 12.345.678.910